En nuestro material de hoy vamos a descubrir que la tierra posee propiedades espirituales de incalculable valor y se emplea en diferentes rituales y situaciones. Solo se necesita tener el conocimiento necesario, en el cual, como siempre, influye la voluntad de la persona para hacer el bien o el mal. Si quieres descubrir para qué se usa cada tipo de tierra, no te pierdas ningún detalle. Comenzamos. Soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. Polvo somos y a la tierra regresamos. Basándonos en esta premisa, todos los elementos que nos proporcionan la naturaleza, comienzan en la tierra y terminan en ella. Es también un elemento clave del cual el ser humano se ha apoyado desde la prehistoria, para crear desde una simple máscara de camuflaje para cazar, hasta enmascarar espíritus y creer en dioses a su semejanza. En nuestra cultura religiosa afroamericana e indoamericana, se ha usado este medio para diferentes fines, unos beneficiosos y otros no tanto, donde se pone de manifiesto la naturaleza humana. Hoy conoceremos los diferentes tipos de tierra y, según sea el caso, su uso en el mundo espiritual. Será un repaso superficial de este elemento, del cual se necesita tener mucha experiencia y años de aprendizaje para poder dominar a plenitud todos sus poderes. Por ejemplo, si recolectamos tierra de un lugar simbólico, este debe adecuarse a tus intenciones y el tipo de trabajo que estás tratando de manifestar. Y aquí te dejamos a continuación los sitios más usuales para recopilar este elemento sagrado. Tierra del cementerio. La tierra del cementerio se puede usar para hechizar o maldecir, hablar con los muertos o ayudar a una variedad de hechizos. La razón de esto es porque tradicionalmente buscarías la tumba de una persona que pudiera ayudarte a manifestar tu deseo específico. Por ejemplo, digamos que estás haciendo un hechizo de prosperidad. ¿Quién crees que es una persona que podría ayudar con esta intención? Recogeríamos tierra en el sepulcro de un banquero o un aristócrata adinerado, o en un panteón donde denote su poderío monetario. Aunque seguramente quien domine esta especie de trabajo te indicará algunos factores que debes investigar para que no se desvíe la intención, ya que existen interferencias negativas que pueden convertirlo en un terrible viraje de situaciones. Por ejemplo, si esa persona que falleció lo hizo de manera turbulenta o enfermedad contagiosa, o de larga agonía, si es así no debe intentarse ni de lejos. Esto es contando con un factor positivo para la recolección de la tierra. En cambio, para lo contrario, o realizar un maleficio, lo recogerían de donde yace alguien que falleció de la misma manera que se quiere infligir el daño. Nunca recomendaría a nadie recoger tierra del cementerio para ninguna de estas intenciones, pero a modo de instrucción debemos aprender tanto el bien como el mal. En segundo lugar, la tierra de tu jardín. Bien puede ser de tu patio trasero como delantero. Es un excelente medio para cualquier hechizo que involucre la protección, la paz y que involucre también a la familia que convive en ese lugar. Agregar tierra de su propiedad es excelente para mezclas de protección a base de hierbas, así como rociarla en los zapatos de los familiares para garantizar que regresen de manera segura de un viaje. Recoger y usar la suciedad o polvo de las cuatro esquinas de su propiedad es muy poderoso, ya que de mezcla natural posee tu ADN y los elementos necesarios para que sea una interacción directa con la tierra. Se utiliza para atraer espíritus benefactores y para rituales de enterramiento de hierbas y protecciones espirituales. La tierra de iglesia, templos o lugares bendecidos por la mano de Dios, se puede usar para limpiar, purificar, sanar, proteger y reparar relaciones, e incluso en asuntos de justicia. Tienen el poder divino que se otorga en su entorno, aunque podría ser también en el caso de la santería, el sitio donde tengas tus santos o la teja de gunes, si lo tienes fuera de casa en un elemento tierra. La tierra de la casa de un enemigo. Recolectada de la casa de un enemigo y mezclada con los elementos adecuados, es potente en trabajo de maleficio y maldiciones. La razón para recolectar la suciedad o tierra de este lugar sería tener un elemento físico de tu enemigo, para apuntar el hechizo en esa dirección. Sin embargo, debido a que es la suciedad de la propiedad, que como hemos dicho posee el ADN, se dirigirá a todos los que viven en la vivienda, a menos que especifique lo contrario por el oficiante con experiencia. Tampoco lo recomiendo, porque puede revertirse el resultado si esa persona posee protección poderosa de su cuadro espiritual. Mucho cuidado con estas intenciones. Tierra de juzgado. La tierra de los juzgados es ideal para asuntos legales, de justicia y de verdad. Nunca uses este medio si verdaderamente eres culpable, porque como dice el dicho, tú mismo te echarás tierra encima. Tierra de un cruce de camino. Es sumamente importante, ya que es donde confluyen las esperanzas, la sabiduría y la seguridad. Esta tierra es de dominio de Chu o Lenguá, y hay que utilizarla con benevolencia y respeto, pues tus peticiones e intenciones tienen repercusión en las altas esferas espirituales. Hazlo para bien, te lo recomiendo. Tierra de ferrocarril. Específicamente cerca o dentro de las líneas. Esta tierra soporta una gran carga cinética y te servirá para agregarla a tus trabajos de desatrancamiento espiritual y social, encomendándola al guerrero GUN que te sacará de muchos apuros económicos y de justicia. Te ayudará a encontrar trabajo y a tener una visión objetiva de tu propósito en la vida. La recomiendo para casi todos los trabajos con este medio poderoso. Existen también otros lugares de poder donde quizás algún día tengas que hacer uso de la tierra. Realízalo siempre con el corazón y lleno de buenas intenciones para que te fluya la energía positiva de la madre tierra. Porque tal y como nacemos y renacemos en este planeta, también hay un lugar en el purgatorio para ser juzgado por nuestras acciones. Mejor no te las juegues. Y hasta aquí nuestro material de hoy. Recuerda suscribirte y dejarme un like. Y si lo crees propicio, déjame un super gracias. Tu aporte es muy apreciado. Bendiciones familia, luz y progreso.